Hola, hola amigos, bienvenidos una vez más a mi canal, mi nombre es Anahel por si aún no me conoces y en este video quiero compartirte o quiero mostrarte los productos que me llegaron en la cajita de suscripción de BoxyChart del mes de marzo y si tú quieres saber cuáles fueron los productos que recibí, te invito a que te quedes viendo este video hasta el final, acompáñame. Si tú no sabes qué es BoxyChart, es una cajita de suscripción mensual que tú vas pagando cada mes $25, entre $25 y $27 por esta cajita que tiene un valor alrededor de $150, $170 hasta $180 en productos de calidad y pues cada mes trae una temática diferente y pues vamos a ver cuál es la temática del mes de marzo. Ok, ahí les muestro la cajita, comenzamos sacando la tarjetita. Como en este mes de marzo se celebra el día de San Patricio, entonces viene en honor a San Patricio, lo que es el trébol de la suerte y pues cada mes cambian de una temática diferente y en la parte de atrás de la tarjetita vienen incluidos los precios y los productos que vienen en la cajita y pues detalladamente, ¿para qué son? ¿para qué sirven? El primer producto es esta paleta de la marca Venus y tiene un precio de $38. Esta marca yo ya la he utilizado, es una marca de muy buena calidad, de alta gama, las sombras son muy pigmentadas, muy cremositas y miren, esta es la que yo tengo y esta es la que me llegó, esta anda costando no sé si alrededor de $58 o $60 dólares y pues es así la paleta que yo tengo y tengo muy buena experiencia utilizando esta paleta, a mí me encanta como les digo es súper cremosa, la vamos a abrir ok, miren es la misma y miren, esta es la paleta que me llegó tiene unos colores muy pero muy bonitos y como les digo yo ya tengo buena experiencia con esta paleta la verdad de que son súper cremositas las sombras, a mí me encanta la pigmentación que tiene el segundo producto es esta hermosa máscara de Too Faced y tiene un precio de $25 dólares, yo ya tengo una máscara de pestañas de Too Faced y es esta y a mí esta me encanta, me deja unas pestañas muy pero muy bonitas miren, miren que hermoso empaque, miren que bonito está wow, me encanta, me encanta el empaque, estoy enamoradísima del empaque, miren, miren chicos y chicas esta hermoso, hermoso y pues este es el que yo tengo, créanme que quisiera usarlo pero pues tengo que terminarme las máscaras que ya tengo en uso porque al abrirlo comienza a contar el tiempo de caducidad y entonces, y no queremos eso, ¿verdad? así que este es el segundo producto y esta máscara de pestañas dice que te brinda un volumen extremo pero sin dejarte esa sensación pesada pues en tu mirada y pues me encanta ok, estos son los dos productos y hasta el momento estoy súper súper feliz imagínense ya con esta ya apagamos la cajita igual con esto ya apagamos la cajita entonces sí vale la pena y el tercer producto es este de Mi Ben Beauty o My Ben Beauty y es un fijador de agua de rosas lo vamos a abrir y es así se supone que este spray va a ayudar a que tu maquillaje esté impecable por lo menos 16 horas y eso está muy bien a mí me encanta que contengan los productos agua de rosa o coco porque así te ayuda a mantener tu piel hidratada también así que este es el tercer producto y tiene un precio de 22 dólares hasta el momento estoy súper feliz con lo que me ha llegado el primero recuerden que es la paleta de sombras el segundo es la máscara de pestañas de la marca Too Faced y el tercero es el fijador en spray con agua de rosas así que excelente y el cuarto producto es este de Cal Cosmetics yo ya he utilizado productos de esta marca y son muy buenas también me han venido en las cajitas anteriores de Voxy Char creo que son labiales si no mal recuerdo y este es un aceite hidratante para los labios lo vamos a sacar wow miren que bonito este si lo voy a tener que usar de por si miren el aplicador del hidratante de labios el colorcito huele súper rico como a vainilla a coco no sé un aroma muy muy rico muy rico está interesante tiene un precio de 20 dólares es para labios secos y sedientos a los labios jugosos hidratados que ofrece una hidratación instantánea y no pegajosa o sea que esto nos va a mantener nuestros labios hidratados este producto me viene excelente ya que yo padezco de labios súper secos se me revientan se me resecan demasiado entonces esto viene muy bien créanme que esta cajita me ha sorprendido por los productos que me han llegado el quinto y último producto es este y este es un wet brush cleaning system vamos a ver y es esto mmm tiene un rico aroma esto también huele súper súper delicioso es un sistema de limpieza de brochas húmedas un conveniente sistema de limpieza de brochas para eliminar rápido y fácilmente los residuos del maquillaje de las brochas cosméticas una almohadilla de silicona texturizada se guarda muy bien dentro del recipiente y es esta oh y miren no me había fijado aquí tiene para poder poner nuestras brochas y ya se hace wow realmente me ha gustado y la verdad que lo necesito y ese tiene un precio de 15 dólares y esta cajita me ha encantado desde el primer producto que recibí que es esta hermosa paletita como les mencioné yo ya tengo esta y es una paleta de muy buena calidad y de alta gama sus sombras son súper cremositas y muy pigmentadas y no tienen mucha caída es una de las cosas que a mí me gusta también y esta me encanta que trae muy buen espejo y pues es muy liviana la puedes llevar de viaje recordemos también que me llegó la máscara de pestaña y este estoy ansiosa por probarla pero pues tengo que terminarme las que tengo en uso este setting spray de agua de rosas y pues me ha encantado también el cuarto producto es el aceite hidratante para los labios este obviamente si lo voy a utilizar de inmediato porque yo padezco de labios resecos y el último producto es este para poder limpiar nuestras brochas entonces estos son todos los productos que me llegaron en la cajita de este mes y mi cajita tiene un total o un valor de 121 dólares imagínense 121 dólares y yo estoy pagando por ella 25 a 27 dólares mensuales así que vale mucho la pena y hasta aquí llega el vídeo del día de hoy espero que te haya gustado y si es así regálame un like comparte este vídeo para así poder llegar a más personas y pues si aún no te has suscrito y quieres formar parte de esta bonita familia te invito a que te suscribas que enciendas la campanita de notificaciones especialmente donde dice todas para que no te pierdas ninguno de mis vídeos nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo